¡Arránchale que no grite! ¡Hey! 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 ¡Chico, me pediste! ¡De Chiapas para el mundo! ¡A los chicos te daré! ¡Saludos al CDMX! Marimba Inacía Velázquez ¡Chicos del pomo! ¡Chicos del pomo! ¡Ay Dios mío! ¡Qué rebeñado! ¡Dale el permiso que sea hoy! ¡Ahí está el de Chiapas para el Chico Recho! ¡Es el de San Luis! ¡Muy cariñoso! ¡Salud! 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 ¡ kalau Xen! ¡Suscríbete! 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 de chapa de corzo ¡Arrecha a la que no brinde! ¡Ay, güey! Ya te cambiaron para Parachica ¡Eso! ¡Oye, culebra! ¡Ey! ¡Mira, qué pasó! ¡Eso! ¡Eh, Parachica ya la perdimos! ¡Se va a la CDMX! ¡Con Dinastía Velázquez! ¡Échale, pichi! ¡A todos a CDMX de Chiapas! ¡Eso! ¡Número por la guñera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ale, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Y arriba la quinceañera! ¡Ah, no, no! ¡Ave la cingona de la casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!